Estamos acá con Sexy Man, brother. Saludos a toda la gente cruceña, soy Sexy Man. ¿Qué tal te parece Santa Cruz hasta el momento? ¿Cómo te está tratando Santa Cruz? Muy bien, excelente. Las personas son muy amigables. Estamos acá en la tienda gemela de Adonai Lestyle. El día de hoy hay un evento muy importante ya que trajo a Sexy Man y lo vamos a estar conociendo en un momento. Miren la variedad de ropa que pueden encontrar acá. Los zapatos más facheritos los encuentran acá en Adonai Lestyle. Vamos a ir a la tienda al frente. ¿Qué estamos con Wilson? ¿Qué tal Wilson? Hola, hola, público. Estamos dronadísimos acá. Decirle que ya va a llegar Sexy Man a la tienda y bueno, aquí mi amigo le va a hacer unas cuantas preguntas y le va a saber un poquito más de Sexy Man de lo que es parte de su vida y el después y el antes. ¿Ya? Creo que sí. ¡Qué buen servicio! ¿Qué tal, brother? ¿Vos viniste a conocerlo a Sexy Man? No, ni supe que iba a estar aquí. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Vos cómo conquistarías a una mujer? ¿Un piropo? Ajá. Claro, sí, güey. A ver, quisiera que le das un piropo. Hace de cuenta que te está viendo una de las seguidoras de ella. Que se bañen, salen. ¿Cómo la conquistó su novio a usted? ¿O usted lo conquistó a él? Eh, él, ¿no? ¿Cómo? La luna. Hablándome bonito, saliendo. ¿Y usted cómo conquistaría a un hombre? Le hablar y le dijeron lo que siento. ¿Usted conoce a Sexy Man? ¿Lo escuchó? ¿Alguna canción? ¿Veó un TikTok o algo? Algo. Papi. 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 ¿Y cómo debería conquistarla un hombre a usted? Sacándome a pasear, a comer. ¿Y? Más que todo, la comida y la salida. Sí, la comida. Y hasta que entremos en confianza. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Y cuánto tiempo usted le pone a ver para entrar en confianza? Una semana o dos. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué le dirías al chico que te gusta? No, le hablaré ahorita y le dijera que me gusta. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué no tienes novio? Es una muy buena pregunta, la verdad. ¿Por qué se la hizo? ¿Para qué te digo que no se hiciste? ¿Y cómo te conquistaron a vos para ser su novio y ponerle los cuernos a tu novio? Hablándome bonito, saliendo a pasear. ¿Cómo la conquistarían a usted o cómo debería ser un hombre para conquistarla? Me imagino que debe ser sincero y regalarme girasoles. Ah, bueno, ya sabe la persona que está yendo ahí, girasoles. Girasoles. ¿Y cómo usted lo conquistaría o cómo se acercaría? A ver, yo lo conquisté porque sí me pasó mirándolo así. Lo atrapó, o sea, lo lanzó ahí y cayó. Cayó. Directingo. Así, la verdad que, nada, pues, lo miraba directamente y así. Cayó más de a poquito. Bueno, estamos acá, encontramos a tres señoritas hermosas. Vamos a ver si nos dejan. ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llaman? Hola, me llamo Kate Galvis y nada. ¿Y tu amiga, cómo te llamas? Virginia Pérez. Virginia. ¿Y tu amiga, cómo te llamas? Mariela Sánchez. A ver, amigas, le voy a decir amigas porque no me voy a memorizar los tres nombres ahorita. Amigas, ¿ustedes cuántos años tienen, a ver, primero por ti? 17 años. 17 años. ¿Tú? 19. Mañana es mi cumple. Mañana. ¿Cuántos cumples? 20. A la noche ya se nos pasa las dos décadas, ya está, ya van para allá. ¿Y usted? 18. ¿Cómo se le puede acercar a un hombre? Me gustan los hombres difíciles. ¿Cómo me describe un hombre difícil? O sea, que no con cualquiera, digamos, intercale una conversación, ¿me entiendes? ¿Usted cómo se le acercaría, cómo conquistaría al hombre? Conquistaría. Primero, digamos, me acerco, le pregunto cómo, no sé, cómo se llama. ¿Excusa para acercarse? Ajá, así, digamos. Y ya después, ya cuando caiga ahí. Ya, pues ya. Amiga, ¿cómo la conquista un hombre a usted? No sé, a mí me gustan los hombres serios. ¿Cómo la conquistaron a usted o cómo le gusta que la conquisten? Más que todo, la personalidad de un hombre a mí me gusta. Sí, ¿cómo le gusta? O sea, que sea honesto, que también sea cariñoso y todo así. ¿Usted cómo conquistaría a un hombre? Metiendo el labio. ¿Qué? Uy, cuidado, que me voy volando. Sí, si en verdad me gusta, sí, claro. Pero si no, no. ¿Qué tal estamos acá con El Gordo TV? Un saludo cordial para toda la gente que está siguiendo esta página. Gracias por la entrevista. La verdad, contentísimo de estar acá. ¿Cómo usted conquista a una mujer o cómo la conquistó a su mujer? Y bueno, ¿qué puedo decir? A mí me gusta cantar por medio de las canciones más que todo. Y bueno, canciones que le he cantado a ella han sido, por ejemplo, esta la de, ¿cómo se llama? De sol a sol te tengo presente en mi mente. Ese es un verdadero hombre. ¿Cómo le gustaría que una mujer la conquista a usted? Bueno, siempre tiene que haber una diferencia acá entre una conquista, ser original. Si es original, creo que hace la diferencia. Esta información vale millones. Estamos acá con Sexy Man, brother. Saludos a toda la gente cruceña, soy Sexy Man. ¿Qué tal te parece Santa Cruz hasta el momento? ¿Cómo te está tratando Santa Cruz? Muy bien, excelente. Las personas son muy amigables. Ah, Sexy Man, brother, a mí me dijeron que vos sos el mejor conquistador. Claro que sí, muchachos, soy Sexy Man, el hombre más perfecto. Ese soy yo. ¿Cómo conquistas a las mujeres? Solo digo, mamacita, me encantas. ¿Quieres ir conmigo al hotel a ver Netflix? Ya tú sabes, amigo. Ah, ya sabes, el talento lo tiene. ¿Y a vos cómo te gustaría que te conquiste una mujer? que me conquiste con yendo a pasear así, siendo romántica y yendo a bailar también. ¿A bailar? ¿Le gusta perrear a Sexy Man? Claro que sí, vamos a la disco a romper el piso. Dale, Sexy Man, a ver, quiero que me cantes un pedacito de tu canción, la nueva o la que más te guste. Ya, ok. Desgraciada, perdiste a este hombre que tanto te amaba. Si yo era tan perfecto, diré que te faltaba. Si mi cosita te encantaba, yo era el hombre que tanto deseaba. Soy Sexy Man. ¿Cómo era tu día antes de ser Tik Tok, brother, y cómo te cambió esto? Antes de ser Tik Tok, yo estaba trabajando así como la gente normal, en una empresa, en una tienda de ropa o de... ¿Sí? ¿Y qué te animó a iniciar a hacer los videos y mirar a esos cantantes? Lo que me animó es que yo dije quiero ser una estrella porque me siento una estrella y me lancé al éxito, bro. De una, no, brother, yo también quiero ser una estrella, quisiera tener esa moral, esa cariño. Claro que sí, bro, nunca pierdas la fe. Pero te falta mucho, amigo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Ahora, ¿cómo te sentís que ya sos famoso? Sí, que sos sexy man, que caminas por la calle, la gente te pide fotos. Se siente bien, siento el cariño de la gente, yo siempre, humildemente les digo, te quiero, amigo. Es un héroe, el educar. Digamos, siempre trato de no, siempre me saco fotos con mis fans, nunca les niego nada. Quiero mandar saludos a GZATB de parte de sexy man, un gusto, amigo. Dale, bro, muchas gracias. ¿A vos cómo te gustaría que te conquiste una chica? A ver si una chica quiere acercarse a vos, ¿qué sería lo correcto que lo que tendría que hacer? Que me deje bolear. ¡Los vamos a entender muy bien! Y que bolee, me dice que bolea. Está en mi respeto, ahí va a estar firme conmigo. Dale, ya saben, ya cómo pueden conquistar la Nator y que vayan a comprar los bolos. Claro, vayan al cóndor, les invito al que vayan a coca de puntada full bolos. Radial 10 cuartos anillos, los espero, siempre estoy ahí firme. ¿Cómo la conquistó su novia? A ver, yo la conquisté a mi novia, yo creo que, no sé, no sé, siendo, o sea, actuando bien con ella, tratándola bien. ¿A usted cómo le hubiera gustado que ella lo hubiera conquistado? A mí me conquisté de la manera, yo creo que a todo hombre le gusta, que es con comida, que hay justamente aquí. Obvio que sí. ¿Cómo le gustaría que él le conquiste? No, como él lo hizo, para mí estuvo súper bien. Un consejito, quieren que su novia siempre esté bien como ustedes, trátenla como cuando lo estaban conquistando, nunca cambien. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Estamos aquí con Seba, chicos, el TikToker. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, gente, ya saben, chicos. ¿Y qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te pareció? Todo bien hoy aquí en el videoclip de Sexyman rompiendo la pucha, hay que apoyar talento boliviano y Sexyman la está rompiendo ahorita, como todos, ¿no? En la plataforma de TikToker, de música, etc. Me dijeron que Sexyman es el mejor conquistador de Bolivia, que solo tiene que hacer así. Es el hombre perfecto, dice. Así es, Es el hombre perfecto, pues, Sexyman. Sexyman es otra cosa, ¿no? Y vos, bro, ¿cómo conquistas a las mujeres? A ver, ¿será puede ser como un piropo, o no? A ver, un piropo que me diga. A ver, ¿a vos? A la mujer que se quiera como la conquistar. A ver, escucha, escucha, me gusta el helado, me gusta el raspado, pero más me gusta estar a tu lado. ¡Hala! ¡Hala! Y ahora vos, ¿cómo te gustaría que te conquisten una mujer? ¿Qué tendría que hacer para poder? sinceramente, me gustan las mujeres sencillas, hermano. Me gustan las mujeres sencillitas, bonitas. ¡Claro! 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 ¡Gracias!